Lo que nos asiste hoy es la capacitación de lo que son los operadores del nuevo Sistema Nacional de Licencia de Conducir que va a empezar a funcionar acá en la capital de Neuquén. ¿Y básicamente de qué se trata la capacitación? Es una capacitación más que nada para el personal administrativo que se va a encargar de lo que es el proceso de emisión de la Licencia Nacional de Conducir desde que el contribuyente se acerca a la terminal o al centro habilitado a realizar su trámite de licencia nacional hasta que se retira con su licencia impresa. Fernando, ¿esto lo están haciendo en otros lugares del país? Sí, nosotros por cada centro de emisor de licencia que abrimos una previa capacitación para lo que es las personas administrativas se realiza antes de abrir un centro. Esta capacitación dura 3 días, nosotros lo que tratamos de hacer es que el personal quede de manera idónea para poder trabajar con este sistema y una vez que estemos implementándolo acá en Neuquén, podamos tener un personal de calidad. Hoy en día con las últimas provincias que se adhirieron tenemos casi el 90% de la población con alcance a la Licencia Nacional de Conducir. Mauro Espinosa, ¿en qué se va a diferenciar la nueva Licencia Nacional de Conducir con la actual? Bueno, básicamente tenemos una licencia única a nivel federal y en lo que es requisitos puntualmente lo que vamos a ver es denotar que tenemos el famoso SENAT, que es el Certificado Nacional de Antecedentes, en la cual podemos distinguir, digamos, tenemos aquel conductor que haya cometido alguna irregularidad en cualquier distrito de nuestro país, lo vamos a denotar en nuestro sistema. Eso fundamentalmente para comenzar el trámite. Y luego lo más notorio, digamos, es los menores de 21, de 21 años tenemos los profesionales que no van a poder acceder al mismo y la modificación en lo que es conductores de moto. Estamos en los últimos detalles, ya estamos terminando todo lo que es el equipamiento en los 5 centros de misión de licencia que tenemos, que son Santa Teresa, Progreso, Alto Godoy, Etón y Altabarda. Ya estamos en el último proceso de culminación de cartelería y ya luego de eso empezaremos a emitir licencia única de conducir en la ciudad de Neuquén.